¡Eso es! Vamos a coger una turita considerable, ya que vamos a gastar dos paracaídas. Han puesto estelas nuevas, hay cosas nuevas, hay muchos diseños de paracaídas y ¡vamos! 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 Este va bien, nuestro paracaidita. Y ahora supuestamente debería de quitarme este, caer un poco más y cuando quiera podré abrir otro, abrir otro, abrir otro. Me lo estoy jugando demasiado. Sí, tío, tenemos dos paracaídas, ya sabéis, tenéis que ir a la Munation por ello. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, atentos a los vídeos de hoy, un saludo a todos y de buen rollo. ¡Muchasso! ¡Vale! ¡Larbo, larbo, tío! ¡Uh! ¡Vale! Gracias por ver el video.